¿Qué es la vida de la Padre Luciana? 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 Una oración que se formía en el conflicto también, en el cuidado del templo, en la belleza de la celebración litúrbica, de la cual se preocupaba muchísimo, que estuviera hermoso, que estuviera digno, que estuviera lindo, que se envíe y se viene. Y a la vez también un aprecio por la oración, un aprecio por la oración con el Señor en la vida romántica, sabemos su cercanía con el monasterio de las Clarizas de Juan, y también un sacerdote dado a la gente, dado a la gente y cultor de la amistad. conocemos de su corazón, su corazón abierto a los amigos, su corazón también entregado a todos, pero cuidando muchísimo, caminando, recorriendo constantemente el camino de la amistad con aquellos más cercanos. Un amistad que lo hizo, que lo hizo prácticamente argentino, él hizo una decisión, tomó una decisión, en un momento en que tenía que dejar la parroquia, esos 35 años, tenía la opción o volver a Italia o quedarse acá. Y él hizo quedarse acá, especialmente por los vínculos, por los vínculos humanos, los amistosos, familiares que tenía, por muchísima gente de la comunidad. Y prevaleció eso a la boca a su tierra y a su propio amigo, que le quedaban pocos, que le quedaban pocos, que le quedaban pocos, integrantes, y con los cuales también nos contoremos y acompañamos con la oración, el Señor también lo contorece y lo consuelo.